Estamos en este momento en el predio de una productora de acá de Maquinchao, de Milta Meireles, con la cual venimos trabajando algunos proyectos y bueno, estamos compartiendo con ella su experiencia para que les comente de qué manera venimos trabajando en lo que es la producción agropecuaria acá en la zona. Esto es un invernáculo donde se cosecha lechuga, tomate, acelga, morrones, cebollines, espinacas. Y bueno, ahí produzco, tengo algunas chivitas, tengo gallina, tengo pavo, tengo una huerta también chiquita que ahí produzco papa, ahí siembro papa. Bueno, este grupo consiguió un financiamiento, son ANRs, en su momento fueron del PRODERPA, un programa de financiamiento internacional que se bajó a través de la provincia. Y ahora en esta oportunidad, bueno, también se trabajó con financiamiento del programa PICEAR y en el caso de Mirta se trabaja en lo que es la construcción del nuevo cobertizo, que aquel es el que está usando actualmente, construido por ella con los materiales que tenía. Y bueno, se va a empezar a trabajar en la construcción del nuevo y renovar el nylon del invernáculo que estuvimos viendo allí en el otro terreno. ¡Gracias!